Luis Hernández Rivera, ex coordinador de asesores de la fracción del PRI en el Congreso de Guanajuato, debió ser prácticamente obligado a entregar la oficina en la que venía despachando desde hace varios años. Él aseguraba que mantenía su cargo en el legislativo, sin embargo, Jorge de la Cruz, Nieto, líder de la fracción PRI, confirmó que la coordinación de asesores en el grupo parlamentario es para Genaro Jaimes Olivares, quien anteriormente se desempeñó en Guanajuato como jefe de Relaciones Públicas del alcalde Nicéforo Guerrero Reynoso. Luego de que se ventilaran diversos medios de comunicación y que el propio Jorge Luis Hernández Rivera diera declaraciones asegurando que mantenía su cargo como coordinador de asesores, el líder del PRI en el Congreso expuso que este mismo lunes, el día de ayer, Hernández Rivera tendría que dejar la oficina. O sea, lo sacaron casi a rastras. Aquí lo que dijo el nuevo líder de la bancada PRI en el Congreso, Jorge de la Cruz. No es ninguna, porque no es coordinador de asesores ya. ¿Quién es el coordinador de asesores? El licenciado Genaro Jaimes. En un ratito más ya está por desocupar su oficina. Bueno, pues él puede cuestionar muchas cosas, pero no es el responsable y ahí tendrá que ser tanto Genaro como yo quienes estemos dando los resultados. Genaro, ¿dónde hay el perfil? Sí, claro que sí. Pues bueno, es lamentable que esté con esa actitud. Entendemos que tiene un trabajo de mucho tiempo, pero pues bueno, ya su ciclo en este Congreso se acabó y se integra Genaro. Bueno, y en otros temas, Héctor.